Hola, soy José Ignacio Beteta, Director Ejecutivo de Contribuyentes por Respeto. En los últimos meses ha venido trabajando arduamente, entendemos, una Comisión de Protección Social que tenía dentro de sí diversos líderes del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud y bastantes técnicos de renombre que han venido trabajando en una reforma del sistema previsional de los ciudadanos peruanos, es decir, qué va a ocurrir con nuestras vidas una vez que terminemos de trabajar con respecto a los aportes que hemos dado. Y se está barajando la posibilidad, poco a poco, quizás o gradualmente, de eliminar este sistema bimodal que teníamos o que tenemos aún, es decir, el sistema privado de pensiones y el sistema de la ONP, el sistema público de pensiones. Esto que está evaluándose en el sistema previsional se debe a algunos elementos importantes. Primero, el Estado no tiene los recursos suficientes en este momento como para poder pagarle una pensión al ciudadano, es decir, se necesita ahorro de parte de los contribuyentes, esto es obligatorio. Pero lo segundo es, este sistema en este momento no es predecible, es decir, no se puede predecir cuánto vamos a recibir nosotros una vez que termine nuestra vida laboral, debido a que la manera como se cotizan y cómo se plantean los ahorros y la inversión que hacemos posteriormente no está bien estructurada. Bueno, este tema sirve de ejemplo, ¿por qué? Porque para el sistema de salud necesitamos también una reforma similar. El ciudadano peruano no sabe cuánto cuesta su salud, es decir, los costos unitarios, los costos en los que incurre el Estado para curar nuestras enfermedades, no son transparentes, no están claros. Número uno. Número dos. El sistema público del Estado está dividido ahora en el sistema del MinSA, que tiene sus establecimientos de salud, y en E-Salud, que depende del Ministerio de Trabajo y tiene sus propios establecimientos. ¿Por qué esta duplicidad? ¿Por qué un ciudadano no puede ir a atenderse a cualquier establecimiento del sector público, sino que tiene que ir a uno al otro? Hemos tenido casos, hemos visto casos en Trujillo, por ejemplo, en donde hay dos hospitales, uno del MinSA y uno de salud, que están casi uno al lado del otro, y sin embargo uno está saturado de gente, ¿no es cierto?, sobrecargado y el otro está casi vacío. Eso no puede ocurrir. Pero además, resulta que los medicamentos también se compran por separado. MinSA los compra por su lado y E-Salud los compra por su lado. Y es más, los medicamentos y las tecnologías sanitarias, los equipos, se evalúan de manera separada. Es decir, E-Salud evalúa sus propios medicamentos y el MinSA, a través del PENUME, evalúa sus propios medicamentos. Este sistema no está funcionando y no funciona. En este momento hay personas en el INEN, en el Hospital de Policía, en el Hospital del Niño, que no tienen medicamentos oncológicos o para fibrosis quística o también para cáncer en el Hospital de Policía. Y esto ocurre hoy día, mientras nosotros estamos aquí con ustedes. Esto requiere una solución. Y nosotros creemos que, así como el sistema previsional se tiene que reformar el sistema e integrarlo de tal manera que el ciudadano pueda ser más libre para saber qué va a ocurrir con sus ahorros, el sistema de salud debe pasar lo mismo. Los ciudadanos deben tener más libertad de opción de qué establecimiento de salud usar, de qué sistema usar, número uno. Y número dos, tienen que saber cuánto le cuesta al Estado su salud para poder tener ellos el control de sus contribuciones, que son finalmente las contribuciones de los peruanos las que hacen que se forme la caja del Estado. El dinero del Estado, para terminar, no existe. Queridos amigos, lo que existe son nuestros impuestos, nuestras contribuciones en las manos del Estado. Muchas gracias.